Oscar Galdona estará predicándonos el mensaje titulado Nuestra trayectoria en el Tabernáculo de Venecer, Barquisimeto, Venezuela Ahora escuchémoslo mientras el culto comienza Comienzo leyendo para este tema de nuestra trayectoria a través de los años El versículo 6 del capítulo 1 de Filipenses que fue por muchos años Base de nuestra oración y confianza en Dios Sin saber lo que hasta esta hora Dios iba a hacer Y dice, estando confiado de esto Que el que comenzó en vosotros la buena obra La perfeccionará hasta el día de Jesucristo Yo creo que si hay un versículo que se adapta perfectamente Y en el plan de Dios fue escrito para nosotros Es este versículo Oremos, Padre honramos tu palabra y tu presencia Tu determinación, tu predestinación, tu elección, tu providencia Oh bendito seas a leer esta palabra y darnos cuenta Señor Que tú desde un principio Que tú desde un principio Aun cuando nosotros no lo sabíamos Tú te habías propuesto perfeccionar La buena obra que habías comenzado en nosotros Y al llegar a esta altura Señor No podemos menos que al reunirnos en esta noche Darte gracias Alabanzas Y ahora te pedimos que seas con nosotros Líbranos en la carne de toda jactancia Guárdame Señor Y ayúdame para que en lo que haga y diga Sea exactamente la verdad Y que todos los que estamos aquí Y los que oirán esta cinta Sus sentidos sean abiertos para entender Tus planes, tu providencia Tu predestinación para nosotros Tus hijos Así que ahora Ilumina nuestras mentes Y concédenos hablar conforme a tu perfecta voluntad En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos Amén Y amén Pueden sentarse y lo más rápido posible Para no perder tiempo absoluto Y entrar aquí ahora En este estudio Lo hemos titulado Nuestra trayectoria Creemos que como todo llamado cristiano Nacimos en alguna iglesia O en alguna denominación Si no Tarde o temprano Temprano Nos unimos a una después Lo cierto es que Al nombre de cristiano Todos los que lo son O hemos sido En el pasado Y en el presente Le hemos agregado un apellido Y en vez de quedarnos con el nombre Como Dios dice en la Biblia Que llamaron a los primeros Seguidores de Cristo Cristianos como lo hicieron en Antioquía El mundo ha querido distinguirse Y por eso entonces algunos se llaman Cristianos bautistas Y cristianos prebiterianos Y cristianos luteranos Y cristianos pentecostales ¿Ves? Un apellido Que llega a caracterizar La verdadera familia A la que pertenecen Los que así se llaman Según por supuesto Llegamos a identificarnos En el pasado Y aún en el presente Por la luz Y la verdad Hasta donde pudieron llegar Algunos van a morir allí Con su apellido Otros se van a pudrir Pero otros Según el plan de Dios Adelantarán Más y más Hasta conforme sea La determinación Y predestinación De Dios Llegarán A donde Dios Ha destinado Que deben llegar Creemos sin embargo Que solo los predestinados De la novia No van a permanecer Encerrados En las cuatro paredes O en cualquier grupo Denominacional O iglesia A la novia No la puede sujetar Nadie Ella tiene que salir Tarde o temprano Sale Porque Jesús dijo Mis ovejas Oyen mi voz Y yo las conozco Y me siguen Y cuando dice Me siguen Significa me Es el pronombre de él El verbo Y al decir Me siguen Significa Siguen la palabra Y él dice Él va delante de ellas Y como va delante de ellas Y las llama Dice va delante de ellas Y las saca Así que si usted fue Bautista Previteriano Metodista Y aún pentecostal Y usted está en este mensaje Usted está aquí Porque el Señor Lo sacó de allá Ni el hermano Galdona Ni ninguna persona Como pastor Lo jaló Y lo tiró Lo trajo hasta acá El Señor Lo trajo a usted Como me trajo a mí Porque ese es el plan del Señor Amén Gloria a Dios Llega el tiempo pues En que Las ovejas verdaderas Abandonen a los extraños Para seguir la palabra del Señor Porque dice Los extraños No seguirán Antes huirán de él Y si el El pastor O el Aquel se vistió De oveja Y por dentro Es un lobo En lo que la oveja Se dio cuenta La carrera que pegó Fue tremenda Y fue a dar a su propio redil Ahí estamos mucho esta noche Amén Creo hermanos Que esto es lo que Providencialmente Ha sucedido con nosotros Del cual Solo Dios Por su espíritu Por su palabra Por lo que Él determinó De nosotros Desde el principio Solo Dios Es responsable Es responsable Amén Y yo no daría Yo no pondría La responsabilidad En ningún otro Porque en lo que Toca a nosotros Si no fuera Por el Señor Estaríamos ahora Todavía Entre Los lugares Y grupos A donde la inmensa Mayoría Está En esta noche Más damos gracias Al Señor Porque el Señor Dispuso Otra cosa Diferente El Señor En su providencia Dispuso Otro Y aun cuando En el pasado Nosotros no llegamos A entenderlo Y mucho tiempo Sufrimos Y vagamos Para allá Y para acá Y no lo sabíamos Sin embargo Ahora Llegando a esta altura Y especialmente En estos días Hemos despertado Al conversar Con pastores Y hermanos Hemos llegado A despertar Y darnos cuenta De la razón De nuestra trayectoria Por esa razón Considerando Que muchos hermanos No saben nada Y algunos Aun sabiéndolo Pues Quisieran oír El relato En toda su Manera completa Posible Hace días Que había pensado En darles Esta trayectoria Y providencialmente Como dije Esta mañana Después de recibir Una carta Del hermano Candelario Invitándome En una confirmación De parte del Señor De mi viaje Al norte En estos días Cuando recibí La carta Dije Bueno Es tiempo De decirle A los hermanos Nuestra trayectoria Porque cuando viajamos No sabemos Que puede disponer El Señor Así que cuando Lo resolvimos Yo estaba dispuesto A hacerlo esta mañana Luego Al hablar Con nuestros hermanos Los pastores Locales Y mencionar Que lo iba a hacer Fue unánime El pensamiento De que nos uniéramos Las cuatro iglesias Como estamos aquí En esta noche Para que todos Pudiéramos gozarnos En las cosas Que Dios A través del tiempo En su providencia Ha hecho Con nosotros Por eso Al hacer mención De mi persona En algunos aspectos De esta trayectoria Yo quiero que ustedes Se unen conmigo Porque como estamos Unidos ahora Potencialmente Ustedes estaban Unidos a mi Y todos unidos Al Señor Desde el principio ¿Cuántos lo creen? Miren hermanos Voy a narrarlo De esta manera Porque viene a mi memoria No está aquí Pero lo que Dios Me va a dar Este edificio Que está construido Aquí Comenzó con las bases ¿Verdad que sí? Y el constructor Comenzó Y empezó A echar tierra Y hacer huecos Y hacer bases ¿Me entiendes? Y después que hizo eso Hizo esto Hizo aquello Pero al fin y al cabo El más mínimo Pedacito de madera Dentro de este edificio Adentro y afuera Llega a formar El edificio completo Y potencialmente Eso estaba En la cabeza Y en el cerebro Del hombre Que propuso Construir el edificio Amén Que unos vinieron Primero Y otros vinieron Después Y otros son las columnas Y otros son el techo Y otros son el piso Lo que sea Pero todos llegamos a ser Un solo edificio ¿Qué haríamos Con este edificio Si le tomamos las paredes? Las columnas son muy buenas Y las paredes No sostienen el edificio Pero las paredes Nos libran De las cosas Que están del otro lado Amén ¿Qué haríamos con este edificio? Le quitamos el techo Queda pedado Pero imagínense Quedamos a la intemperie Y cada lugar En esto Como somos en verdad La casa del Señor Su cuerpo Cada uno de nosotros A quienes Dios ahora Nos ha juntado Nos ha hecho Un solo cuerpo Que haya comenzado Con uno y con otro Eso no tiene nada que ver Eso fue asunto del Señor Dicen amén Aleluya Le damos gracias a Dios Por eso Amén Yo esta noche Cerquita de la falda De aquel Ya vamos a estar Aleluya Gloria a Dios Aleluya El asunto es que estemos allá Eso es lo que tiene importancia Porque estando allá No estaremos en otras partes Dicen amén La vida mía Comenzó En el año 1917 Primero de octubre Yo nací en un lugar Pero Por allá por el monte Escondido Esas cosas providenciales de Dios El pueblo donde yo nací Sale en el mapa de Venezuela Y lleva por cierto Y lleva por cierto Mi apellido Se llama San Juan De los Galdona Quizás Algunos de ustedes No sabía eso Pero aun cuando El nombre De la familia nuestra Porque Fueron tierra Donada por los reyes En el siglo pasado A los Abuelos Y bisabuelos Nuestros Que vinieron de España Con todo eso Es un pueblo Que por aquí Nadie lo conoce Y eso está abandonado Y en este último tiempo Es cuando parece Que le han hecho Una carreterita Por allá Pero cuando yo nací Como cuando Ustedes nacieron Dios en su providencia Nos miró Con alguna cosa Así que no importa En que monte Nace Que el hermano Abraham Nació en una cabaña Y muchos hombres De Dios Nacieron así Escondidos por allá Y damos gracias a Dios Que el siempre dice Que escoge En verdad Lo que no sirve Por allá Amén En el año 1923 Aproximadamente Unos seis años Después Por cierta Condición De mi padre Que ahora Miro yo La providencia Cuando me recuerdo El hermano Abraham Y su nombre Cambiado Mi padre Era un contrabandista Y por esa razón Entonces Él Allá en el oriente Como él era Contrabandista Yo no recuerdo Porque era muy chiquito Y yo no sabía Que era lo que Él metía de contrabando Pero él era Contrabandista Entonces eso Le obligó A salir al exilio Y el lugar Más cerca Donde él podía estar Era la isla De Trinidad Una isla aquí A donde se habla inglés Y entonces Providencialmente Dense cuenta De este detalle Mi papá no tenía Por qué coger Para el extranjero Porque aun cuando Él era de hijos Hijo de padres 100% españoles Él era casado Mi mamá Era venezolana Así que él Era venezolano De nacimiento Aun cuando tiene O tuvo sangre Española Ahora él no tenía Necesidad de salirse Porque ya él no tenía Nada Y mucho menos Para un país Ingles A donde él no conocía La lengua Pero yo estoy viendo Y viene a mi memoria Ahora las cositas Que son providenciales Por ser el contrabandista Él se salió al exilio Entonces él en el exilio Dejó a mi mamá Con nosotros tres Porque éramos cinco hermanos Y quedamos tres Yo quedé el mayor Entonces Nosotros tres Quedamos en el exilio Mi papá en el exilio Allá en la isla de Trinidad Y nosotros en las barras De Macareo Por acá Por donde sale El Orinoco Hacia el Golfo de Paria Allá cerca de Trinidad Y mientras estaba allá Pues entonces Él comenzó a buscar Ver la manera Como él podía Hacernos llegar allá Porque él no podía Venir para acá Entonces Alrededor del año 1923 Mi papá logró Conseguir Que un barco de vela Hiciera pausa En el lugar Donde nosotros vivíamos Era un lugar Recuerdo Que el río Entraba Y las casas Estaban puestas Sobre pilotes Así Y atravesado así Cuando el río Entraba Con la marea Nosotros sentíamos El agua por debajo Lo cierto es que un día O en ese año Entramos en ese barco De vela Para irnos a Trinidad Y unirnos Con nuestro Padre Allá Recuerdo Que la travesía Fue también Misteriosa Porque por esas cosas De la vida Y porque Dios Sabía muchas cosas Y sabía Hasta donde Él había de llevarnos Milagrosamente No perecimos En ese viaje Mi mamá Estaba sentada En el centro del barco Que no tendría Más que eso De ancho Y yo estaba A su derecha Y mi hermano Que está en Caracas Luis a su izquierda Y mi hermano Agustín El menor De los tres Que ha quedado Lo tenía Ella en los brazos Todavía De pecho Y recuerdo Que era la noche Oscura Y una tempestad Tan tremenda Y las olas Salían de un lado Del barco Y caían al otro lado Y el temor De mi mamá Era que una ola De esa Nos fuera a sacar Directamente Recuerdo Como muchacho Que veía A los hombres Entrar en la bodega De esa Barco de vela Y empezar a botar Todo el cargamento Plátanos Yo veía Como caían al mar Porque el barco Se iba a hundir La providencia De Dios Permitió Que en lo que La tempestad pasó Nos quedamos dormidos Sentados ahí Al lado Uno y otro De nuestra madre Y cuando despertamos En la mañana ¿Cuál no fue nuestra sorpresa? Al ver en un barquito Que venía Mi papá A recoger Nos tuvo allá En la isla De Trinidad Y esas cosas Repito Providenciales Permitió el señor Que allí me levantara Como un inglesito ¿Ven? A las poquitas semanas Yo comencé a hablar Con los muchachos Y aprendí el idioma Y al año Más o menos Creo a los siete años Ya yo estaba En la escuela Como cualquier niño Aquí en primer grado En Venezuela Así que yo me crié Como cualquier niño Aquí en Venezuela Se puede crear Levantando Aprendiendo el idioma Castellano Aquí ustedes Y yo allá Aprendiendo el idioma Inglés Así que yo pasé La primaria Completa Allá son siete grados En la isla De Trinidad Estando allá Mi papá Pues ya Suelto de todas Las cosas Y pasado muchos años Logró regresar A Venezuela Se formalizó Y todo se arregló Y comenzó a trabajar En las compañías Petroleras En ese periodo Mi mamá Enfermó Y entonces Los médicos La mandaron A Venezuela Para que tuviera Un tiempo A la orilla del mar Y llegó a esta ciudad De Río Caribe Que queda muy cerca Donde yo Actualmente nací Ahí se vino Con mi hermanito menor Luego Como pasó Unos meses acá Y en vez de mejorar Empeoró Entonces nos mandaron Carta Y mi papá Hizo que Los que estaban allá En la isla de Trinidad Nos embarcaran Para Río Caribe Para ver a nuestra madre Que estaba grave En efecto Pocos días después Que llegamos allí Mamá murió Fue en febrero Del año 33 Entonces Nosotros Fuimos Sacados De la isla De Trinidad Cuando ya Yo había pasado allí Como 10 años Fíjese usted 10 años 6 años A la edad de 6 años Fui Y yo regresé Conociendo ya El idioma Inglés Hasta donde se podía Un niño De 6 o 7 grados Yo llegué A Trinidad De Trinidad Regreso a Venezuela ¿Saben en qué año? En el año 1933 Ven ustedes La feliz coincidencia El mismo año En que Dios Ven El mismo año En que Dios Bajó Con la nube Y el bólido A nuestro hermano Branham Allá en el río El año 1933 Amén Bien Así que Por lo que ustedes ven No es asunto De mera casualidad Personalmente Yo hoy Me doy cuenta De la mano De Dios En mi vida Y como repito No solamente Para mí Del cual yo Personalmente Tengo el gozo De que Dios Me pueda usar En cualquier cosa Sino pensando En el En la Bendición De poder Servir Al Señor Amén Amén Y me he dado Cuenta hermanos A través de las providencias Al Señor Que me formó En tal forma Que Solo su palabra Después de haberla Conocido He podido obedecer Hasta hoy Y esto Desde el mero Comienzo De mi conversión Que no ha sido Cosa sencilla Porque desde el principio Yo he tenido Muchas luchas E inquietudes No más acabando De regresar Diez De la isla de Trinidad Para acá Para Venezuela Y tenía Dieciséis años Recuerdo sentándome En el patio De mi casa Y hablando Con mi hermano Menor Muchas veces Y recuerdo Una muy clara Cuando yo le decía A él Porque ya yo estaba A una Esa edad Ya yo estaba Decepcionado Del catolicismo A esa edad Porque yo Fui muy religioso En mi edad joven Yo fui hasta Monaguillo Y me levantaba A las 4 de la mañana En la isla de Trinidad Para hacer los responsos En latín Al cura Que vivía Al lado Del colegio Porque al lado Del colegio Había una iglesia Así que fui religioso Desde el principio Esto fue Innato En mi vida Por eso entonces Por ciertas cosas Que no tenemos Por qué hacer mención Fuimos decepcionados En la vida De esa fe Y entonces Yo me preguntaba Y le decía A mi hermano ¿Dónde está La verdad? Yo lo decía Hermano Y recuerdo Como ahora Sentado en una parte En el patio De mi casa En la ciudad De Cabimas Que fue donde Fuimos a dar De Río Caribe Mi papá trabajando En los campos A la muerte de mamá Nos mandó a buscar Fuimos allá A donde vivimos Por muchísimos años Hasta el año 45 Entonces Fíjese Como la providencia De Dios En ese tiempo Pues yo deseaba Saber la verdad Y pasaron Esos años Y no fue Hasta que tuve 28 años De edad Ya casado Y ya con hijos O ya con hijos Cuando por vez Primera Llegué A leer La Biblia Mi niño Mayor Tenía 4 años Se enfermó De las amígdalas Tuve que llevarlo A Caracas Es decir Lo operamos En Maracaibo Y el médico Recomendó llevarlo A Caracas Y allí lo llevé Y estando allí En Caracas Mi hermano Que estaba Providencialmente En la misma pensión Donde fuimos Nosotros Allí Un domingo En la tarde No teniendo Él ni yo Nada que hacer Me dijo Oscar Tengo por aquí Un libro Que me regalaron Muy bueno Me lo han recomendado Muy bueno Yo quiero que conmigo Leamos un pedacito Yo le dije Bueno Como no Era una Biblia Finísima De cuero De esas que ahora Nosotros tenemos Y nos gusta tanto Y entonces Abrió el libro Y ahora me pongo A pensar ¿Saben ustedes Que libro Leímos Casi Toda esa tarde El libro Del apocalipsis Cuando me iba Yo a pensar O a imaginar Que a ese libro Llegaría yo Hoy Con la revelación A ver El primer libro El primer libro Que yo leo De la Biblia La primera vez Que la vi Fue ese libro Y él Y él y yo La leímos Mire Y eso fue Para nosotros Que íbamos A entender Esas cifras Y esa figura Pero si nos preguntábamos ¿Verdad? ¿Qué querría Decir esto? Bueno La circunstancia Me obligó A dejar Al niño Con su mamá En Caracas Y como yo Trabajaba Para una compañía Petrolera Ya a esta altura Regresé Procurando Usar La estada De ellos En Caracas Para pedir Mi transferencia Allá Yo era un ciclista Y ya en el Zulia Yo no tenía competidores Ni en carreras largas Ni en cortas Ni en nada Así que yo dije Voy a Caracas Y allí me voy a meter De lleno en el ciclismo Porque Dios En su providencia En ese tiempo Desde que yo Regresé a Venezuela Hasta el tiempo Que estuve O hasta el tiempo De mi conversión Dios Me guardó Fíjese usted Hasta el tiempo En que leí la Biblia Mi padre Nunca Tomó Licor En presencia nueva Y nos dijo Esta historia Que siendo él Un niño De 12 años Algunas personas O algunos Otros jóvenes Le acompañaron A tomar licor Y ellos Tomaban el licor Para meterse En las playas De allá De San Juan De Los Gardones Y de Reo Caribe Con el calor Para nadar Pero dice Que un día Le pasó un incidente Él nunca nos dijo Que era Yo creo Que fue Que se iba ahogando Y desde ese día A esa edad De 12 años Dijo Nunca más bebo Y él Puso eso Tanto en nosotros Con tanta fuerza Que un día Por poco No golpea Un hombre Que hizo Que mi hermano Menor Se tomara Una copita Una vez Ese hombre No volvió Por la casa Más nunca En la vida Así que Dios Usó a mi padre Y usó El deporte Para que yo Nunca en la vida Hasta el sol De hoy Dios haya permitido Que mis labios Tocaran cerveza O ningún licor Mis labios Nunca han tocado Un cigarrillo Amén Aleluya Y yo tengo Que confesar Que esto No lo podía Hacer el hombre Porque yo Llegué a vivir En cabimas Y en lagunillas Y lagunillas Fue tan horrible Hermano Que Dios La quemó Dios quemó A lagunillas Dos veces Y la última vez No la levantó más La lagunilla De agua Que llamaban Y yo viví En esos lugares De tremenda corrupción Así que tengo Que entender Que yo no podía Por mí mismo Decir que yo Me iba a guardar De eso Porque yo No sabía Nada de eso Mi papá Fumó Hasta el año 45 Y por haberle Pasado una circunstancia De que cayó Desmayado Cuando se paró De la mesa En mi casa Viviendo en Maracaibo Dijo no fumo más Y no fumo más No sé qué carácter Tenía mi padre Pero eso Lo pudo él hacer ¿Ve? Y por eso Yo fui guardado Hermanos De nunca hacer Nada de eso Y lo mismo Mis hermanos ¿Ve usted? Así que me doy cuenta Cada vez más De la providencia Del Señor Queriendo pues yo Estar en Caracas Con los deportes Empecé a buscar Que me mandaran telegramas Para ir y venir Porque yo quería Estar en Caracas Mientras estaba acá Esperando Solo Porque mi familia Estaba en Caracas Dios lidió Conmigo solito Hizo que una hermana Creyente Me insinuara ¿Ve? Que adquiriera una Biblia Y por recomendación De esa hermana Compré una Biblia Comencé a leerla Y comencé a darme cuenta Como ya algunas veces Le he dicho a ustedes Lo que pasaba Eso fue tan tremendo En la vida mía Hermano Que yo comencé A creer Y a creer Y a creer Y yo me bebía Esa Biblia Me la leía Hasta que al fin Al hacer las averiguaciones Y si la Biblia católica Porque aun cuando Yo no quería nada Con el catolicismo Todavía mi fe La única que sabía Era esa Yo quería saber Si la fe mía Tenía Algo Igual La Biblia Me dice No es igual Fue entonces Cuando adquirí Una Biblia católica Y mi sorpresa Fue que cuando yo Cotejaba los versículos Hermano Los encontraba Que en la Biblia católica Estaban más claritos Y más Mejor expresados Que en la otra Y yo dije Pero puede ser Esto posible Abrí entonces El prólogo Y veí la fotografía Del primado De la Argentina Porque ya era La publicación De esa Biblia católica Y ese hombre Ahí decía En el prólogo Que esta era La palabra de Dios El aliento de Dios Mire y hablaba También de la Biblia Y yo dije Hombre Si este hombre Dice esto Este libro Tiene que ser bueno Y comencé a leerlo Mi hermano Y no sé cuántas veces Leí el Nuevo Testamento Lo cierto es Que un día jueves Diecinueve de abril Del año mil novecientos cuarenta y cinco Yo era un convertido El Señor En la ciudad de Maracaibo El doce del mes siguiente O sea el doce de mayo Del mismo año cuarenta y cinco Logré que la compañía Me enviara a Caracas Y entonces la compañía Shell donde trabajaba Me trasladaron a Caracas Y estando allí en Caracas Tan pronto llegué hermano Comenzó la lucha Ahí mismo En mi propia carne La que es mi esposa Comenzó a luchar Contra mí Por causa de haber Aceptado el Evangelio Mis hermanos Que aún cuando Por una vez me dijeron Que leyera la Biblia Ahora usted sabe Ya era un poquito difícil Ya no podía Con los compañeros de trabajo No podían Y comenzó la lucha allí Pero hermano Yo estaba decidido Nada me hacía Volver atrás Nada me hacía Volver atrás El domingo después Aquel famoso Dieciocho de octubre Del año Mil novecientos cuarenta y cinco Que ustedes recuerdan El domingo después O sea el domingo Veinticinco Me congregué Con los bautistas Que comenzaban una obra En la ciudad de Caracas El pastor me buscó Y por recomendación Que le habían dado de mí En Maracaibo Me buscó Y entonces comenzó A decirme Como él venía A fundar esa obra Ya había estado Uno o dos domingos En una casita Ahí cerca De una de las esquinas Allá en Caracas Entonces Entre los bautistas Había el Primero de los principios Decía Que los bautistas Eran Su primer principio Era lealtad A la palabra de Dios Eso me agradó tanto Porque como yo acababa de creer Yo no quería nada Sino lo que estaba en la Biblia Y entonces Ellos tenían En ese En ese capítulo De ese libro Principio Bautista Al hablar de lealtad A la palabra de Dios Y ellos dicen Nosotros los bautistas No aceptamos nada Si no hay en la Biblia Aún Así Dice el Señor Oh eso me agradó Tanto hermano Que yo dije Con estos me quedo Porque estos están Al lado de la palabra Amén El siguiente año Marzo del cuarenta y seis El diecisiete de marzo Ya yo era un creyente Bautizado Como se sabía en aquel tiempo Y miembro de una iglesia Y comencé a dedicar Todo el tiempo posible A la obra Me levantaba de madrugada Hermano Para estudiar la Biblia Con libros Supe de todos los libros De los estudiantes De los seminarios Y comencé a leerlos Y me los aprendí Comentarios sin cuento Entre paréntesis Cuando me vine de Maracaibo Para 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 Caracas Yo no sé si traje dos o tres maletas Pero lo cierto es que Una maleta grande De cuero De esos de chivos Grande Una maleta grande Venía repleta Que no se aguantaba De puros libros Que yo había comprado En ese mes en Maracaibo Así que estaba dispuesto A todo Me preparé Conte todo Lo que me dijeron Que era falso Como yo estaba consciente Que había llegado A la verdad Entonces comencé A prepararme Contra el catalisismo Contra el adventismo Contra el rusalismo El agnosticismo El ateísmo Todo lo que podía tener Que era contrario Y que era Sabíamos que era un error Yo comencé a enseñar Y aprender De madrugada me levantaba Como yo tenía que trabajar A las ocho A las cinco A cinco y media Yo estaba de pie hermano Leyendo esos libros Hasta las siete Para prepararme Porque yo quería saber Más del Señor Mientras hacía esto La mano de Dios Comenzó a lidiar conmigo Y ya entonces Comenzaba a desear Predicar El pastor me vio A mí y a otro joven allí Y entonces comenzó A darnos algunas nociones Sobre mensajitos Para predicar Y comenzó a darnos Un texto de Juan 14.6 El mejor camino Y yo comencé A prepararnos Y cuando ya nos había enseñado Las cuatro partes De la introducción Y qué es el camino Y por qué lo necesitamos Y cómo se llega Y cuáles son los resultados Usted sabe Todas las reglitas esas Que había llegado Hasta el fin del mensaje Sucedió que un familiar De él se murió Allá en San Cristóbal O se enfermó grave Y se murió Y tuvo que irse para allá Y ese domingo No pudo venir Y mandó un telegrama A su esposa Diciéndole El hermano Galdón A predicar esa noche Ay hermano Tembloroso Y temeroso Me salí para el púlpito A predicar Mi primer mensaje En la vida En ese año Del 46 Cuánto no fue Mi sorpresa Cuando hice el llamamiento Cuatro personas Pasaron adelante A hacer decisiones De allí en adelante Yo seguí aprovechando Toda oportunidad De predicar En el año 47 Fuimos invitados A unas actividades En la ciudad de Barranquilla Y cuando estaba allí Había un misionero Llamado Swinsburg Creo que él era inglés O australiano No sé Y conocía bien el español Y él llegó a conocerme Bien allí Él me invitó A predicar En la iglesia central De Barranquilla Un edificio muy grande Muy bonito Que tenían allí Y después que Después que prediqué Y pasamos esos días El misionero me llamó Porque en esos días Estaban sin pastor Y él estaba pastoreando La obra Y él entonces Estaba buscando un pastor Entonces él habló Seriamente conmigo Y me dijo Hermano Considere ser el pastor De esta iglesia Nosotros queremos Que usted sea pastor Así que cuando usted regrese Considere ser pastor De esta iglesia Bueno Llegó el momento De despedirnos Y al hacer estas referencias Las hago No digamos tomando a Dios Por testigo Sino procurando decir la verdad En el aeropuerto Cuando ya nos veníamos La que ahora es mi esposa Que había ido conmigo Barranquilla Y con mi hijo mayor Agarró a ese pobre misionero Y le echó un jarabe de lengua Y como ella supo De que a mí el pastor El misionero quería Que yo fuera pastor Le habló y le dijo Mire eso no sirve Para pastor esto Mire le dijo tanto Y el pobre hombre Nunca ni más Me volvió a llamar Yo dije para mí Yo entiendo que todo Lo usa Dios Porque Dios no me quería Allí en Colombia Sino aquí en Venezuela Y no importaba Quien fuera el diablo Vestido de hombre o mujer Que pudiera interponerse Dios en todas las cosas Le dio largo Así que ahí comenzó La lucha hermano Entonces Durante ese tiempo Yo seguí sintiendo Y como Jeremías Decía Era como fuego En mis huesos Y yo no me aguantaba Hermano Y muchas veces Ya predicaba Y el pastor Me ponía a predicar En la semana santa Me daba que si una palabra Que si dos palabras Y yo predicaba Por los barros Y era una actividad Tremenda Que teníamos Entonces Cuando el tiempo Fue pasando Un día miércoles Culto de oración 8 de febrero No aguanté más Cuando el culto Terminó Llamé a un misionero Que estaba con nosotros En Caracas En esa ocasión Y le dije Esta noche He decidido Entrar al ministerio Este hombre Me dio una palabra De aliento Y entonces Por esa razón Sentí que era de Dios Entrar al ministerio Ni hablar De lo que pasó En mi casa En el mismo momento Cuando yo comencé allá Y entonces Di En mi casa El anuncio De que estaba decidido Al ministerio No me hablaron Por ocho días No recuerdo Cuantos días Me dejaron sin comer Pero lo cierto Es hermano Que se me levantó El diablo En la casa Pero como hasta hoy Y eso De que yo me hiciera Pastor Habiendo roto Aquella línea Por primera vez Era una cosa Tremenda Amén Así que Eso fue pues Uno de los tremendos Problemas míos Graves Apenas Decidido Para entrar Al ministerio Pero como Todas las cosas Dios ya estaba A mi lado Ayudándome Poco me preocupaba Si me seguían O no me seguían Yo estaba dispuesto A seguir Aquel que me había llamado En Con Mi Llamamiento Pues entonces Enseguida Puse mi renuncia A la compañía Petrolero En que estaba trabajando Y el diablo Trabajó mucho ahí Hermano Y no me querían soltar Y que si para allá Y para acá Puse mi renuncia En el mes de febrero Y me soltaron El 31 de julio Y cuando me soltaron Recuerdo que un día Entré En uno de los privados Allá En el En el En el trabajo Y entré Y le dije Señor O me suelta esta gente O me suelto yo ya Yo estaba decidido A los poquitos días O al otro día Me llamaron Y me dijeron La compañía ha resuelto Liquidarlo para que se vaya Y dije Gloria a Dios Tomé el dinero Y entonces Fíjense Me propuse Hacer un viaje A los Estados Unidos Era el año De 1950 Amén Y entonces Mi deseo Ya conociendo Ya a los bautistas Y ahora decidido El ministerio Antes de entrar De lleno Con el dinerito Que me había dado La compañía Dije Voy al norte Voy a conocer En algunas iglesias Me era fácil Por causa del idioma Así que subí Al norte Entré por Miami Y llegué Fui subiendo 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 Hasta llegar Hasta Nueva York Y por ahí En toda iglesia Donde podía llegar Ahí estaba Y testificaba O hablaba Y hacía lo que podía Pero miren Esta providencia Era el año De 1950 De ese cuento Voy yo Al norte Y ese es el mismo año En que la nube Que apareció Allá En el río Aparece En la fotografía Del hermano Branham Amén El mismo año De 1950 Fíjese El señor Comenzó A hacerme Sentir Su ira Allá No era Que yo Conocía El hermano Branham En esa fecha No Pero digo No es mera Coincidencia Que el primer Viaje mío A los Estados Unidos En el año 50 Sea el año En que apareció La nube En la fotografía Del hermano Branham Como ahora La conocemos Amén Bien Regresé Y entonces Me incorporé Para trabajar Al lado del misionero Por unos meses En la semana santa Del año 1951 La iglesia bautista Aquí en Barquisimeto Cuyo pastor Por causa De que el pastor De la iglesia Nuestra En Caracas Dejó el ministerio El pastor De aquí Fue llamado Para ser pastor De la iglesia Donde yo estaba Entonces la iglesia De Barquisimeto Aquí La iglesia bautista Que está Estacionada ahí En la carrera 19 Esa iglesia Me llamó Para que en esos días De la llamada Semana Santa Yo les predicara Unos mensajes Así que esos días Creo que de miércoles O jueves y viernes Hasta el domingo Les pediqué Regresé a Caracas Y poco tiempo Después me llamaron Para que yo Fuera pastor De esa iglesia Lo acepté En seguir Y yo creía Que era del Señor Allí comenzó Otra vez La lucha En mi casa Me dijeron Pues te vas solo Porque yo no te sigo Le dije Me voy solo Aunque no me siga Amén Me voy solo Le dije Que me los quedamos Y yo me quedo En Caracas Me decía ella Y yo le dije Bueno se queda en Caracas Pero lo que soy yo Me voy Y desde esos días Hermanos Empecé a buscar madera Y empecé a embalar Lo que podía embalar Yo estaba decidido Y nadie me iba a parar De obedecer A lo que el Señor Me había dicho Amén En agosto El 5 de agosto Del año 1951 Yo estaba aquí Y recibí La primera iglesia En ese año Se organizó La primera convención Bautista de Venezuela Y me nombraron Presidente Y en el otro año El año 1952 A mi me ordenaron El primer pastor Bautista en Venezuela Que ordenaron Fue este servidor En febrero del año 1952 O 53 Estoy procurando Fijar esa fecha Que la única Que no he podido Tener exacta 52 o 53 Llegó el hermano Osbon A Venezuela Y él vino Para predicar En Caracas Pero esas cosas Que pasan El hermano Osbon No pudo predicar En Caracas Y no se sabe Por qué Se vino para acá Para Barquisimete Amén Cuando vino aquí A Barquisimete Yo era pastor De la primera iglesia Bautista Así que él Como pentecostal Fue a predicar En la iglesia De Tel Algunos de ustedes Saben como él Llegó a reunir Los pastores Para hablarles De lo que él iba a predicar Y se presentó En aquellos días Un problema Y era De que le querían Parar los cultos A él Y los médicos Se pusieron En contra De él Por la sanidad Entonces Él buscó El apoyo De los pastores Que vivieron Los cultos Y consiguieron Lugar al aire libre Yo como era Bautista Y dentro De los otros Principios Que habían Había uno Que decía Que uno Debería apoyar A cada uno Que tenía libertad Para rendirle Culto a Dios Como el hombre Quisiera Y si era un budista O era un Presbiteriano O un metodista Lo que sea Los bautistas Debían Bruscar Que se defendiera Los derechos De la libertad Religiosa En el individuo Que conforme A los dictados De su conciencia Rendiera culto A Dios Como él le placía Entonces Basado en ese principio Que estaba Dentro de los bautistas Yo dije Hermano Osborne Estoy a su lado Para luchar Porque usted Tenga su culto Amén Así que el Señor Me ayudó Me hice de la amistad Del hermano Osborne Y comenzamos A andar Para acá Y para allá Y en eso Al fin No le prohibieron Pero no consiguió Lugar al aire libre Así que predicó Solamente cinco días En la iglesia Betel Y en esos cinco días Como ya habíamos Trabado un poquito De amistad Él Me invitó Al misionero Y a mí Para que estuviéramos En un culto con él Y creo que fue Martes O miércoles Martes creo que fue Un martes Porque el miércoles Tuvimos culto De oración Allá en mi iglesia Y yo no corté el culto Pero lo hicimos Tan rápido hermano Que al poquito tiempo Yo estaba allá En Betel Yendo Viendo lo que pasaba Pero la primera noche Hermano Que yo vi Al hermano Osborne Predicando Interpretándole Un hermano Llamado Frank Hernández El puertorriqueño Por cierto Y cuando yo le vi A él hermano Orar por los enfermos Y yo vi Gente paralítica Brincando y saltando Mujeres llorando Por la que estaban Habían experimentado Sanidad Sordos oyendo Y ciegos viendo Y toda clase Y toda clase de cosas Mi hermano Desde esa noche Yo dije Si esto es pentecostalismo Yo como que estoy con esto Aleluya Gloria a Dios Hablé con el misionero Y hablamos Y yo le decía Hermano Lo que hemos visto Porque él estaba conmigo Lo que hemos visto No es mentira Usted vio Y él admitió Él era hermano Se llamó Mos Y él estaba ahorita Queda en Valencia Y él admitió Que era la verdad Y estábamos viendo La verdad Hermano Cuando el hermano Salió de aquí Yo A mi corazón Hermano Había entrado Esa verdad Que no podía En ninguna manera Salir de mí Mi decisión Por lo que vi Por lo que creía Que era de Dios En su palabra Yo dije Esto se queda conmigo Así que después de esto Yo comencé a adquirir Libros Un mismo Un libro Del Jesucristo El Sanador Y entonces Los acontecimientos Comenzaron Yo comencé A buscar de Dios En cuanto a esa verdad Y a leer libros Y a buscar a Dios En su palabra Y comenzar Y hermano Mientras más leía Y más buscaba a Dios Eso más se me metía No podía salir Así que comenzaron Acontecimientos En la obra En mi casa Con los pastores Con los misioneros Pero nada podía Hacerme retractar Hermano De lo que con la Biblia Yo podía probar Que era verdad La sanidad divina Estaba en la Biblia Entonces comenzó La gente En las iglesias Comenzaron a recibir sanidad Yo mismo experimenté La sanidad De mi vida De mi cuerpo Que yo tenía Muchísimos años Desde el 45 Hasta esa fecha Como 7 a 8 años Enfermo de una asma De la cual los médicos Me habían desahuciado Y en esos días Dios me abrió la Biblia En el capítulo 53 De Isaías En uno de esos días Cuando Dios comenzó A hablarme Estaba de rodillas Sobre una silla En mi escritorio Ahí en mi oficinita En mi casa Y ahí me arrodillé Y le dije Señor Tú tienes que hablar Abrí la Biblia Hermano Y salió Isaías 53 4 Donde decía Ciertamente Llevó a él Nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Oh eso fue un impacto Hermano Tan tremendo En la vida mía Que yo dije Señor Si esto es verdad Y tú llevaste mi pecado Y yo soy salvo Si tú llevaste mi enfermedad Y yo soy sano En esta hora Recibo a Jesucristo Como mi sanador personal Cuando me levanté De allí Mi hermano Yo era un hombre Sano del alma Bajé Eran como las 11 anoche Y como era una lucha Que tenía llorando Estaba sudado Hermano Y bajé Yo era un hombre Que no bebía agua fría Pero tenía una nevera Pero no bebía agua fría Por año Porque en lo que la bebía Comenzaba el pitico Eso de noche Y no podía dormir Hermano Yo vivía De pastillas De unas pastillitas Así tremendas Y cuando me las tomaba El doctor me mandó A que tomara apenas la mitad Y cuando tomaba la mitad Pasaba 4 horas Hermano Desmayado de los huesos Porque no aguantaba Así que hermano Cuando bajé El diablo me dijo Bueno y tienes sed Y que agua vas a beber Y yo siempre bebía agua Del filtro natural Le dije Mira diablo Si yo creo que el señor Me sanó Te voy a probar Que voy a beber agua fría Y abrí la nevera Abrí la nevera Y por primera vez En 7 años Bebí agua fría A alta hora de la noche Y sudado Y dormí esa noche Como si nada Me hubiera pasado Gloria a Dios Oh hermano Yo había experimentado Mi sanidad Y yo tenía por dentro La verdad Que la vivía Así que Empezaba hermano Empezó esa lucha Una revolución Dentro de todas Las obras en Venezuela Pero yo estaba dispuesto A quedarme al lado De las palabras del señor Y a riesgo De que me expulsaran Oraba públicamente Por los enfermos Y Dios honraba En su palabra Y tumores desaparecían Y cánceres se iban Y gente enferma De toda clase Enfermedad La gente era sanada Y lo hacía públicamente Sin temor de Dios Perdón Sin temor del diablo Gloria a Dios Yo era un hombre Que usaba lentes Si hermano Me lo recuerda Y trae una fotografía mía Oh el Dios de la gloria Me ha permitido Ahora descartar Esas cosas también Dicen gloria a Dios Bueno Así que hermanos Con mi determinación Otros pastores De la obra bautista Se animaron Hicieron lo mismo Que yo hacía Y entonces Dios Comenzó en las iglesias Bautistas A sanar los Estás enfermos también Esto por supuesto No podía continuar Por mucho tiempo Así que reuniones van Y reuniones vienen Con pastores Y trajeron Misioneros del exterior Oh hermano Usted hermano Galdón No debiera ser tan fanático Con la sanidad Dicen No yo no soy fanático Yo lo que estoy Aceptando es lo que Dios dice Si el Señor Llevó su enfermedad Usted es un hombre sano Amén Y si usted se enferma El Señor le sana Así que en esos días Hermano Agoté casi todos los temas De la Biblia En sanidad divina Y por meses enseñaba Todos los temas Miércoles y viernes Y domingo Cada vez que había culto Eran temas de sanidad divina Y la gente Y la gente hermano Comenzó a darse cuenta Por meses de ciego Pareció aquietarse la cosa Por un poco de tiempo La situación Porque algunos pastores Estaban a mi lado Y una ruptura Por esta razón De la sanidad divina Sería un fracaso Para los misioneros Para la misión Así que entonces Usaron otra táctica Un misionero No aguantó la mecha Como dicen Y se fue Un íntimo Y amado hermano mío Un misionero Se fue para el norte Otra vez para su gente Se regresó hermano No pudo aguantar Entonces hicieron una táctica Entonces dejaron De atacarnos ahora En grupo Y me dedicaron Todo el ataque A mi solito Misioneros con frecuencia Me visitaban Y se me presentaban En la oficina de la iglesia Querían hablar conmigo Y entonces me probaban Por aquí Me probaban por acá Procurando amedrentarme Pero hermano Dios no permitió Que me doblegara Ni un momento Aleluya Antes comencé A orar Y a pedirle A Dios más Habíamos organizado Un círculo De oración Y a las seis De la tarde Todos los días Comenzamos Con siete hogares Y después Nos reuníamos En un solo hogar A orar Y todos los días A las seis de la tarde Estábamos un grupo De hermanos Y hermanas Entre ellos El hermano Prado Y el hermano Nahim Entre los varones Estaban con nosotros Y ahí comenzábamos Todos los días Podíamos estar En cualquier lugar Haciendo cualquier cosa Pero cuando llegaban A las seis de la tarde Y nos encontrábamos Ahí para orar Ese es el tiempo Que yo creo En la providencia Del Señor Que fue el tiempo De la santificación Nuestra Comenzamos Comenzamos Más lucha Teníamos Más doblegábamos Nuestro tiempo Para orar Y comenzamos Luego a luchar Contra las irregularidades Porque entre los bautistas Hay mucha libertad En la mujer Para vestirse De muy malas maneras Y libertad Para muchas actividades Como cine Y algunas copitas sociales Aunque algunos son muy serios Otros no Y hay mucha de esa libertad Y nosotros teníamos Una iglesia Donde Los jóvenes Venían a la unión De jóvenes A las siete de la noche Después de salir del cine Y salían de la escuela dominical Para el cine Y viceversa Entonces comenzó Esa lucha Ahí dentro de la iglesia Hermano El tiempo de la oración Era el tiempo De consagración Y santificación a Dios Y Dios comenzó A hacer una obra Sin darnos cuenta Comenzamos a orar Como en Hechos 4 29 y 30 Señor extiende tu mano Que sigan las sanidades Y los milagros Y las cosas de Dios Y sin darnos cuenta Hermano Que podíamos Sin percatarnos Mejor dicho Que podía cumplirse El verso 31 De ese pasaje No que usábamos Ese pasaje Para lectura Pero lo uso Como ejemplo Que orábamos A Dios Que nos diera más de eso Y cuando percatamos Un día Y cuando percatamos un día Hermano Eso fue lo que pasó Con la vida mía Bajó el poder Y el Dios de la gloria Vino sobre nosotros Entre los versículos Que usábamos Para predicar O para orar O para orar Estaban esos Este de filipenses Fíjense ustedes De esos años de atrás Con este versículo Creo que era Que terminábamos La lectura diaria Estando confiado De esto Que el que comenzó En vosotros La buena obra La perfeccionará Hasta el día De Jesucristo Luego en el libro Del profeta Isaías Mira lo que Providencialmente Dios nos permitía leer Isaías 43 Versos 18 Y 19 No os acordáis De las cosas pasadas Ni traigáis a memoria Las cosas antiguas Dios procurando Que apartáramos Todos los viejos Y dice He aquí yo hago Cosa nueva Presto saldrá a luz ¿Eh? ¿No lo sabréis? Otra vez pondré Camino en el desierto Y ríos en la soledad Y en el dice Y el verso 20 dice Porque daré aguas En el desierto Ríos en la soledad Para que beba Mi pueblo Mi escogido El versículo 3 Del capítulo 44 Isaías Ahí mismo En la misma página Leíamos Porque yo derramaré Agua sobre el secadal Y río sobre la tierra árida Mi espíritu Derramaré Sobre tu generación Y mi bendición Sobre tu renuevo Oh hermanos Eso lo leíamos Todos los días En la tarde En la certeza De que en la providencia De Dios Dios un día Iba a derramar De su espíritu Sobre su pueblo Aleluya Oh gloria Al nombre del Señor Hermanos Esto no era una cosa De nosotros Ahora nos damos cuenta Porque teníamos nosotros Como bautistas Que estar predicando O estar orando A Dios Que derramara las aguas Sobre la tierra árida Y que los ríos Sobre la soledad Y que Dios derramara De su espíritu Y sobre nuestra generación Y su bendición Hermanos Sin percatarnos de esto Un día Creo que fue En el mes de noviembre Del año 1954 154 Estaba orando yo Después de un culto De oración Con algunos hermanos En la parte de atrás De la iglesia bautista Allí Y estando orando Era las 2 de la madrugada Y todavía estábamos Ahí orando Cuando de repente Hermano Yo estaba sentado así Y sentí como que Algo empezó A subir por aquí arriba Y yo que estaba Agachado así Sobre la mesa Tuve que enderezarme Y después que me enderecé Me paré Y después que me paré Hermano Y yo comencé A alabar a Dios Y a hermanos Y a saltar para arriba Y a las 2 de la madrugada Estaba un bautista Hecho pentecostal En una iglesia bautista Gloria a Dios Grité ahí hermano Hasta que yo no sé Quién oyó Y el rumor Comenzó a andar Cuando yo salí De ahí ese miércoles Hermano Y comencé a predicar Yo era un predicador nuevo En la iglesia Lo notaron El mismo misionero Comenzó a comentar Que algo había pasado Pero yo no había dicho Nada de lo que había pasado Todavía No era por temor Sino que la providencia De Dios Dios me ha llevado A que yo diga Y haga las cosas A su tiempo Amén Así que yo no dije nada Pero cuando la cosa Comenzó a dar vuelta Y a entrar rum rum No me pude contener Y creo que en el mes De diciembre Hermano Eché para afuera Y le dije Hermano Yo pasé por una experiencia Y esto y esto Y se los eché para afuera Había algunos amuros Dentro de la iglesia Y en lo que llegó El misionero Que estaba por fuera Me denunciaron Llegaba el fin Una junta de misioneros Se reunió Mientras yo estaba Como evangelista Del año De la convención Llevando una campaña En Valle de la Pascua A espaldas mías Prepararon una reunión Y cuando yo regresé Hallé a tres De los misioneros Que me estaban esperando Habían llegado Desde el día lunes Diecisiete de enero Del año Mil novecientos cincuenta y cinco Eso pasó Terminando El mes De diciembre El año De cincuenta y cuatro Entonces en el mes De De enero Cuando yo Regresco Regreso O mejor dicho De Valle de la Pascua Yo debiera pasar a Valencia Pero esas cosas Que Dios hace Cuando yo llego a Valencia Y he pasado Más de una semana Fuera de mi casa Yo debiera comenzar En Valencia El martes Entonces como yo Llegué el mismo lunes Allá Le dije al pastor Mire mi hermano Yo tengo tiempo De venir mañana Así que yo voy a verme A mi casa Y regreso Deje mis maletas Y todos mis crotos Y vengo a mi casa El lunes Creo que en la tarde Cuando llego Mi hermano Me dicen Por ahí Están buscándote Los tres misioneros Quieren hablar contigo Yo dije Empecé a orar Y a buscar Nos reunimos Comentamos Yo no tuve ganas De verme con ellos Y pensé más bien Irme para la campaña Allá en Valencia Para seguirla Y después regresar Pero al fin El martes En la mañana Yo resolví Verme con ellos Tuvimos una reunión Y entonces Empezaron a decirme Una serie de cosas Que ahora si se daban cuenta Que lo que ellos Me habían dicho De que habiendo comenzado Con la sanidad divina Me iba a contagiar Y ahora Mira donde había estado Y por supuesto Eso significaba El fin de la vida mía Con los bautistas Entonces Procurando seguir Los principios bautistas Y creyendo que yo Era solo El contaminado Me pidieron Que tuviera una reunión De iglesia Para aclarar el asunto Porque como bautista Ya yo no podía seguir así Yo les dije Muy bien Vaya ustedes Inviten a todos Yo me quedo en mi casa Así que ellos Invitaron a todo el mundo Los prepararon algunos Ya había un lote Alguna vez en mi vida A sentirme más triste Que en esa ocasión Yo creí que me moría Perdí no sé cuántos kilos Y ahora el hermano Me pasa el papelito Y me dice Que me acuerde Que el hermano Branham También fue bautista Como nosotros Que mera coincidencia Amén Así que hermano Esa reunión Esa noche Cuando estábamos reunidos Ahí en esa reunión De iglesia Un poquito menos De 50 personas Cuando ya no pudieron No pudieron Con nuestros argumentos Al lado de la palabra Del Señor Y aun cuando La mayoría No había recibido La promesa La mayoría Solamente yo La había recibido Los demás habían recibido Toques, etc Hermanos Se levantaron Un gran grupo De ellos Y ahí en la reunión El pastor El misionero Dijo Viendo que no podía Los que son bautistas Síganme Y se levantaron Un lote de Zamuros Detrás del rey Zamuros Y nos dejaron Sentados En el lugar Donde estábamos Allí No hicimos otra cosa Que inclinar Nuestras cabezas Y comenzamos A orar Y orar No sabíamos Que hacer